¡Caviota! 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 Bueno, gracias al chaparrito del sabor esta noche Bienvenidos a Pista de los Tachos ¡Ay, con sonido barriota, señoras! ¡Regresamos! Después de dos años Así que vamos a bailar Vamos a bailar este tema Está sonando la ciudad de México Es el tema que no los quieren Hoy lo vas a escuchar aquí Póngame otra Y si se la quieres dedicar a tu amor Y le quieres pedir perdón de algo que te hiciste Este es el momento Así que vámonos solos ¡Vamos rápidamente! con el tema que dice así al ritmo al ritmo de cumbia ¡Vamos a ponerle sabor a la noche! ¡Ay, nada más! ¡Ya viste de qué se trata! ¡Ya viste de qué se trata! ¡Ya viste de qué se trata! ¡Así que agarra pareja! ¡Todos al centro de la pista! ¡Esto se va enlazado, señores! ¡Esto se va enlazado, señores! ¡Ay, nada más! Perdóname si te buscara, no tenemos que hablar Y de que todo lo pude evitar, me tengo que marchar Para el marchate Que guarda y perdóname, o negra que lo siento y olvícame Ablazame, que guarda y perdóname, o negra que lo siento y olvícame ¡Cumbia! Sabrosa ¡Sabrosa! ¡Ajá! ¡Oye, qué rico! ¡Eso es la cumbia que toca en México! ¡Una cumbia muy gustada! ¡Oye, aquí en la ciudad! ¡Vista a las manchas! ¡Ajá! 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 Y esto se va y agoniza Y españoles Gaviota Gaviota